Hoy nos toca aprender a reciclar. Para que pasemos de esto a esto. Es fácil. Antes de desechar, debemos agregar. En otras palabras, separar. Separa papel, cartón, tetrapak, vidrio, plástico y metal. Todos se pueden reciclar. Enjuaga las botellas, aplasta los envases, quita tapas y etiquetas. Pero cuidado, no pongas vidrios rotos en la bolsa. Separa los residuos y depósitalos en su propia bolsa. Inscríbete en un programa de tu distrito o llévalos tú mismo a un centro de reciclaje. ¡Y listo! Acabas de salvar árbol, dar trabajo, evitar la contaminación y combatir el calentamiento global. Si todos lo hacen, ¿te imaginas el impacto? Haz tu parte. Comparte esta buena idea.